Bueno, y les había dicho de algo que no me gustaba mucho de esta canción, es que no me gustaba, es que creo que debieron haber hecho diferente el arreglo. Hola, ¿qué tal? Hoy les vengo a comentar este legendario, legendario, bueno, legendaria canción que a mí me parece. Yo siempre digo que las canciones de la industria, ¿no? Aunque la industria las lanza, pues tienen poco tiempo de caducidad porque realmente son un negocio. Bueno, esta canción es una canción apoyada totalmente por la industria, pero que además yo creo que vamos a seguir escuchando los próximos 20 años. Hay una humilde opinión que yo tengo, que se las diré más adelante, que es la única, pero en general me parece muy, muy bien la melodía. Vamos a oír un poco. El principio, bueno, está fuera el bajo, ¿no? Y hay una melodía, hay una melodía como arriba, ¿no? Unas pequeñas campanitas nada más. Y no hay bajo, ¿no? Lo demás está muy plano, hay puros medios y una pequeña melodía arriba. Y bueno, la voz, ¿verdad? La coreografía me parece genial, ¿no? Bueno, no puedo yo juzgar algo así, no tengo la técnica para juzgar una coreografía, pero me parece una excelente propuesta, ¿no? Voy a estar parando muy seguido por esto que les comento del algoritmo, porque si no me lo penaliza. Entonces, se queda muy plana la rola, muy bien, muy bonito el timbre de Sia, todo esto muy bien. Y aquí viene, luego, luego, es que esta cuestión de estar, que tenemos mucho de estar pegando con un coro, pues se ha convertido en una especie de vicio. O sea, solo esperamos el coro, el coro debe ser muy explosivo. ¿Esto a qué ha dado lugar? Bueno, a que haya coros geniales, ¿no? También melódicamente el pop gringo en general. En general, el pop es muy bueno. Buscamos mucho, casi casi que sea el género que hagamos, una excelente melodía. Y aquí el pop agarra cuatro acordes y tiene una buena melodía, ¿no? En este caso, una excelente melodía. No hay un puente. Bueno, sí hay un puente, ¿no? Está aquí. Este, ¿no? Este es el puente. Es cierto que es súper explosivo el coro, lo que no ocurre siempre. Yo diría, realmente, que elijamos esta canción y este análisis como para hacer una, un modelo, no, una composición en la cual nuestro coro fuera muy explosivo, ¿vale? Vean cómo es la estrofa. Muy sencilla. Sí, realmente la estrofa es muy sencilla, no es muy ruidosa. Va a entrar el bajo, o creo que no entra el bajo, hasta el puente, es lo que estoy viendo. Entra el bajo hasta el puente, ¿no? Aquí. Y va a ocurrir esto del coro muy explosivo que les estoy comentando. Melódicamente es muy buena la canción. Me parece, tal vez, no sé si es rescatable decir que me gusta que no sea una canción de cuatro acordes. Un poco yo, en la cuestión de los cuatro acordes, he encontrado también maneras. He encontrado que la melodía se desenvuelve más fácilmente. Porque sí, sí me ayuda. Y de pronto, demasiados acordes en una canción, como que más bien, como que me, no me pierden, no es eso. Porque puedo hacer estructuras de ocho o de dieciséis acordes y no pasa nada. Pero sí la melodía se me complica. A veces cuando estoy componiendo una canción con dieciséis acordes, ¿vale? Esta no tiene cuatro, tiene... Ordena diferentes los acordes en el puente, ¿no? Como aquí lo estoy viendo, ¿no? Entonces sí hay diferentes órdenes, ¿vale? Pero bueno, eso también me gusta. Eso yo lo pondría un poco como una de las estrellitas que tiene esta canción. Vamos a seguir. Bueno, este es el puente, como les dije. Voy a parar un poco simplemente por el algoritmo. Porque no quiere escuchar esta canción mucho porque si no me la bloquean. Vamos al coro. Bien, excelente, viene excelente el acompañamiento, ¿no? Hay un acompañamiento que hace ahí en el coro. Hay una especie de campana, ¿no? Que como hace más o menos esto. No sé si lo oyen, vamos a ponerlo, pero hace una cosa así, las campanas, unas campanas arriba. Lo voy a subir un poquito. Aquí, ¿no? No sé si lo oyen. Muy bien, ese arreglo me gusta mucho. No es un arreglo muy atascado. Eso también me parece muy bien. Está como todo muy en su lugar. El timbre de ella, excelente. Eso me parece muy bien. Bueno, y les había dicho de algo que no me gustaba mucho de esta canción. No es que no me gustaba, es que creo que debieron haber hecho diferente el arreglo. No es esto una crítica destructiva. Es realmente un homenaje a esta canción. Pero quiero hacer una observación aquí. Después del coro, este gran coro, el asunto es que meten esto aquí. Y esta es una extensión del coro. Es una extensión, como una terminación del coro. Y yo creo que debieron haber metido al final. Y que más bien debieron haber ido después de esto. Lo voy a poner otra vez. Después de este coro, debieron haber ido a esta parte. Aquí. Debieron haberse ido a este puente la primera vez. Y la segunda vez ya debieron haber hecho ese coro. Que lo hacen. Pero el problema, el problema es que lo van a hacer, lo van a hacer dos veces. Es decir, ya no tenemos una sorpresa. Eso es lo que quiero decir. Ya no existe una sorpresa en lo que está pasando. ¿Por qué? Porque ya nos quemaron, digamos, toda la canción. Es un loop que se repite dos veces. Y pudieron haber añadido lo último. ¿Sí? Esto. ¿Sí? Que la voz sube más. La voz sube más. Esto lo hubieran dejado para después. Es decir, que solo ocurriera una vez. Cuando algo que es muy hermoso solamente ocurre una vez en la canción. La disfrutamos mucho más. Y esperamos mucho más un momento así. Porque es glorioso, ¿vale? Entonces, yo creo que debieron haber dejado para el final ese último, como precoro. ¿No? Poscoro sería la palabra. Más bien, un poscoro, ¿no? Sería. Creo que lo debieron haber dejado al último para que esta... Bueno, yo hubiera hecho eso. No es para que nada. Porque la canción, como dije al principio del video, la vamos a oír hoy y 20 años después. Es un poco lo que les quería decir. Si les gustó este video, comentenlo. Denle like. Aquí ando. Suscríbanse. Listo. Gracias.